Y continúan los reclamos por el mal estado de las calles. Hoy conversamos con el doctor Antezana, vecino del barrio 11 de octubre. Nos hace conocer las dificultades que se tienen en esta zona. Esta es una calle importante que sale de la avenida 9 de febrero. Esta calle, como la van a ver, está totalmente destruida a raíz de la perforación, de las obras que se están haciendo para la instalación de agua. Pero a eso se han sumado las obras que hacen inconclusas las microempresas que conectan el gas. Esta mañana no recogieron esa bolsa de basura. Me parece que hay algo que no funciona. Los supervisores de estas empresas no funcionan. Y los supervisores de la empresa de aseo para lo cual el ciudadano paga, tampoco funcionan. Estamos atravesando una emergencia con relación al dengue. Y el dengue se transmite a raíz de estas aguas estancadas, ¿no es cierto? Ahí se proliferan las larvas y todo eso, sabemos eso. Y creo que en alguna medida podemos hacer que nuestra ciudad sea mejor, sea más presentable, sea más bonita. Pero si no contribuimos todos, esto va a estar muy mal. La gente tiene que también cortar su césped. Yo creo que con unas dos o tres volquetas del gobierno municipal, traer materiales, no tierra, sino materiales que se desechan en las construcciones, para poder tapar paliativamente estos huecos.